A continuación se le concede luz a la palabra al senador Javier Corral, jurado, para hablar también en contra de la propuesta. Señor Presidente, compañeras senadoras y compañeros senadores. Cuando el senador Gil expuso su punto de vista en lo general sobre la ley de víctimas, yo llamé la atención afectuosamente a varios compañeros para atender lo que a mí me pareció un discurso de extraordinaria racionalidad política, aunque podamos estar o no en coincidencia con todo su mensaje. Porque la mejor tradición parlamentaria es escuchar el punto de vista contrario. Porque en el Parlamento nos debemos escucharnos y poner la verdad como deber, si exigimos la verdad como derecho. Gil dijo algo que me pareció muy sensato. Por desconfianzas y estrategias de apresuramiento mediático que reclaman la titularidad del procedimiento legislativo, quien lo inicia y quien lo concluye, a veces se dejan de escuchar razones válidas. Ustedes saben que yo suscribí la iniciativa presentada en este Senado por las organizaciones sociales que pidieron que fuéramos causa de ella. Ese hecho no me impide reconocer que se están cerrando, que se está cerrando la mente a las razones. Me pareció increíble que ayer se desechara en la Comisión, en el artículo séptimo, que es el que enlista los derechos de las víctimas. El tema del fuero, el tema del fuero militar que está en realidad en el fondo de la jurisdicción en el que deben de desahogarse los delitos cometidos contra civiles. Qué grave que también en el Pleno se haya desechado. Porque no está de reciente incorporación ese tema. No. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ha declarado el control de convencionalidad y cuando ha hablado de la supremacía de tratados internacionales en materia de derechos humanos, ha tenido una espléndida definición sobre la jurisdicción de delitos o violaciones graves a los derechos humanos que cometen militares a civiles. Y eso ha sido imposible de reconocerse hoy. ¿Por qué? ¿Por qué tipo de acuerdos? No lo sé. Pero ahora, en el 79, está peor. Quitan el plazo de cinco días para que la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas atienda a quien no haya sido debidamente atendido en la instancia local. ¿Por qué haya sido deficiente la atención o porque se hubiera negado a atenderla? Ahora, dijo el senador Camacho en su intervención, y me llamó la atención, Manuel, y escuché con mucha atención, cómo Manuel empezó su discurso. Y yo creo que eso habla bien de Manuel Camacho. Empezó reconociendo al presidente de la República que cumple uno de sus compromisos de campaña. La verdadera voluntad de cumplir no es promulgar la ley, sino hacerla viable, cumplirla en los hechos y ponerse plazos para cumplir las obligaciones de la voluntad legislativa que se promulga. Ahora, no basta el momento de la promulgación. El reto es someterlos a que se comprometan realmente en los hechos a cumplir. No, compañeros, no seamos cámara ataráxica, no seamos hijos de la consigna. Aquí hay razones verdaderas y la reserva debe ser rechazada por dignidad del Senado de la República.